Regresamos a titulares y más, y ahora sí, vámonos otra vez hasta Arabia Saudita, son como las 7 y media de la mañana por allá. Karim, ese venue se ve súper lindo. Bien amigos, ya estamos aquí otra vez de regreso en Arabia Saudita. Por cierto, arriba las poderosísimas águilas de la América, lo quería decir desde la otra parte del mundo. También aquí estamos representados, por ahí vi volar un águila y se fue volando por allá. Pero bueno, ahora sí, vámonos al tema del boxeo, compadres. Porque, ¿qué creen? Este escenario, el 7 de octubre, aquí era un desierto, no había nada. Había por ahí una serpiente, un alacrán, pero no había nada. Y en dos meses ya lo construyeron, así de rápido se lo aventaron, con una capacidad para 15 mil personas, que son todas las gradas que ven detrás de mí. Y aquí hay una zona VIP donde estamos, que también va a ser acceso especial para esta gran pelea. Pero bueno, obviamente yo creo que van a ser más de 15 mil personas con los agregados en esta área de VIP. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues es lo que están comentando todos los expertos, todos los que están acá viendo los entrenamientos a puerta abierta, tanto de Andy Ruiz como de Anthony Joshua, bien muy enfocados, lo están viendo muy enfocados a los dos, pero sobre todo al inglés, ¿eh? El inglés quiere recuperar los cinturones a como de lugar. Y Andy Ruiz ya dijo a todo mundo públicamente que va a llegar con el mismo peso que a la anterior pelea. O sea, él no cambió su dieta, pero para nada. Le metió a los tacos, a los tamales y a todo lo que se podía comer en el Día de Acción de Gracias. Así que bueno, Andy Ruiz va a venir con mucha fuerza y preparado para el gran, gran rival que tiene enfrente, que es Anthony Joshua. Pero eso va a ser hasta el sábado. Mañana tendremos toda la cobertura de la ceremonia del pesaje. Por supuesto estaremos ahí y vamos a hablar con Andy Ruiz cómo se siente a unas horas ya de esta tan esperada revancha para el inglés que le quiere quitar otra vez los cinturones. Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero por lo pronto ya estamos listos aquí en Riyá, en esta gran ciudad que se prepara con todo para esta batalla y en el escenario principal de Diriya Arena, que lo construyeron solo para el mexicano Andy Ruiz y Anthony Joshua, ¿eh? Cómo les quedó el ojo. Así que bueno, ahí están probando el audio, las luces, el ring, todas ni lo terminan de armar, poco a poquito la llevan. Espero que les dé tiempo de aquí al sábado. Por ahora me voy porque tengo que ponerme y concentrarme súper duro. Tengo que prepararme más sobre aquí la cultura de este bonito país. Muchachos, desde acá me despido, pero nos encontramos mañana igual, aquí, a la misma hora, en el mismo canal, en alta definición. Y si tienen 4K, los felicito de carnales. Por ahora, el papi Riyá se despide desde Arabia Saudita. Adelante, muchachos. Gracias, Karim. Si tienen 4K, los felicito. Ya saben, Ruiz versus Joshua 2, ese sábado por la tarde. Descarguen The Zone hoy mismo para que puedan ver ese buen combate. Oíme, en octubre era desierto y ahora se ve muy lindo el venue. Muy lindo y la pelea creo que va a ser muy buena. Interesante lo que decía del peso. Muchos de los boxeadores profesionales decían que si Ander Ruiz bajaba del peso, le iba a poder afectar porque lo que mejor tiene es la pegada. Con eso noqueó la vez pasada, por eso lo noqueó. Y si baja del peso... Lo dejó tonto. Hasta el mismo Joshua había admitido que no se acordaba nada después de ese golpe. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.